Carlos Sí, mi amigo, me gusto volver a verte No hombre, el gusto es mío Mira, te presento a Jessica, mi esposa Mucho gusto, señora Un gusto, pasa adelante Ok, permiso Mi amor, él es mi amigo del norte que te comenté Este... Quien la verdad me ayudó mucho cuando yo estuve allá Prácticamente Me salvó la vida La pasamos muy bien allá Tranquilo José, tú sabes que Nosotros te queremos como si fuéramos De la familia Y realmente no fue nada De hecho, si tuviera que volverlo a hacer Con gusto lo haría Te lo agradezco Mi amor, quiero que me hagas el favor De hacer sentir a Carlos Como que esta fuera su casa Y Carlos, no tengas ningún inconveniente En decirnos cualquier cosa que necesites Tanto a ella como a mí Claro, mi amor Muchísimas gracias a usted Porque lo apoyó a él cuando más lo necesitó Y cuando más no te lo ayudó En serio, muchísimas gracias Se lo agradezco Muy amable de su parte Como le digo, no fue nada Y muchas gracias Mi amor, voy a decirle dónde se me quedó Sí, claro, acompáñame Carlos Profe, señora, permiso, ¿sí? Sí Ya me voy, voy demasiado tarde Mira, hasta mañana de pasta Me haces el favor de atender bien la visita, ¿sí? Sí, claro, mamá, no te preocupes Cuídate mucho Mi hermano, me tengo que ir Te dejo en tu casa Si necesitas algo, me puedes llamar O se lo dices a mi esposa Gracias, José Yo así lo digo ¿No tenemos al dato? Sí, que te vaya ¿Qué? Hola, guapo Eh, espérate ¿Qué estás tratando de hacer? Mira, José es más que mi amigo Para mí como mi hermano Esto no está bien Tranquila, yo quiero hacerlo No Cálmate, cálmate De verdad que yo no podría hacer esto Como te dije, José es como un amigo Y yo sería incapaz de traicionarlo Cosa que tú también deberías de hacer Es más Me doy cuenta que no eres la mujer indicada para él No 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 No